Bienvenidos a Empalco, soy Consuelo y hoy vamos a conversar con un destacado artista nacional que hace unas semanas lanzó su último single Cielo en colaboración con Yuvas Consuelo, bienvenido Bocho. Gracias Consuelo, buenas tardes. Bocho o Matías? Bocho prefiero, la verdad. Muy bien, Bocho, cuéntanos a propósito del lanzamiento de este single, ¿cómo fue trabajar con Yuvas y qué podrías contarnos sobre este tema? Pues sabes que fue una experiencia muy bonita, yo no conocía a Yuvas antes de grabar esta canción y fue fundamental, para mí siempre él ha sido una figura muy importante dentro de la música chilena en general y en lo personal su música me ha tocado profundamente, siento que es una persona que logró fusionar un montón de elementos dentro de un código que se volvió muy popular, extrañamente, no es cierto, no sabes si Joe tiene como algo de Brasil, tiene algo italiano, tiene algo chileno, pero al final logró hacer como una mezcla de todo ese elemento de una forma súper orgánica y para mí siempre ha sido un referente en ese sentido. Entonces por eso mismo lo contactamos, se vino como muy a gusto, tuvimos muchas sesiones creativas donde grabó percusiones, grabó segundas voces y fue, ya te digo, una experiencia creo que de esas que se graban de por vida. Oye, y cuéntame un poquito, ¿hay esta fusión, la podemos encontrar en todo el disco Diamante, hay una mezcla de ritmos, cuáles son tus inspiraciones? Sabes que sí, para mí en el disco en particular siempre la búsqueda fue encontrar elementos latinoamericanos y fusionarlos con el pop y con el rock, que son como mis grandes focos de inspiración y siento que la búsqueda latinoamericana, como en cuanto a la rítmica, en cuanto a los timbres, también los instrumentos, empezó ya hace un tiempo y creo que es como fundamental, no es cierto, darle carácter, darle raíz a las cosas que hacemos musicalmente, que siento que es algo que está bueno poner el foco ahí, ¿no es cierto? Buenísimo, y este disco Diamante, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Qué sorpresa nos trae? Son diez canciones, así que alcancé a hacer muchas cosas dentro de cada una, cada canción es totalmente distinta, como que esa también fue la premisa, no hay un, hay una especie de conexión dentro del viaje del disco, si uno lo junta de principio a fin, pero cada canción es un mundo, ¿sabes? Como que cada canción tiene instrumentaciones distintas, hay algunas colaboraciones ahí también que ya se enterarán, pero eso, es un disco variado, es un disco que tiene mucha fusión, sobre todo. Oye, Bocho, y tú comenzaste siendo parte del grupo Hotel Julieta, ¿cómo crees que ha sido tu evolución desde esa etapa hasta ahora? No sé, Gonzalo, ¿cómo te puedo decir? Bueno, barba no me ha salido aún, pero siento que definitivamente he ido aprendiendo con el tiempo muchas cosas, ¿no es cierto? Me acuerdo de ese tiempo y fue una época muy gozada, tenía el foco un poquito más puesto en el rock en ese tiempo, y ahora la cuestión ha ido como transitando hacia esta búsqueda que te mencionaba antes, como encontrar más la raíz, sobre todo, creo que esa ha sido como un, una de la, de los viajes que, a lo que me ha llevado la música últimamente, como hacer lo que sea, pero hacerlo mirando hacia la raíz, ¿sabes? Creo que es importante eso, como en todo aspecto de vida, creo que también ahí es una cosa más metafísica, pero es importante mirar hacia abajo para crecer hacia arriba, ¿sabes? Como encontrarnos también como con nuestra identidad cultural a nivel nacional, creo, ¿sabes? Como salir a buscar qué hay en el folklore, qué códigos son nuestros, para complementarlo con las cosas que están pasando a nivel global, como en un mundo tan globalizado como el que estamos hoy día, ¿no es cierto? Que pasan cosas, te llega información de todas partes, uno ya no sabe, no sabís de dónde vienen las fuentes, ¿no es cierto? Entonces, como realmente meterse así, como escuchar esas recopilaciones que hizo Violeta Parra en su momento, o incluso que están, están puestas en, en, en música como los tres, ¿no es cierto? Que también han tenido una exploración por ahí, eh, es importante, siento que es relevante, como salir a buscar esa, esa conexión con, con, con la identidad. Bocho, el año pasado estuviste en Lollapalooza. Sí. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia, eh, qué significa un escenario como ese para ti. Me parece que es un escenario increíble realmente, para cualquier músico chileno, eh, tener esa dimensión, esa escala de concierto, ¿no es cierto? Como a nivel técnico, a nivel, eh, multitud, es como bien impactante. Y, y sin duda también como un espacio para poder probar y poner en el escenario cosas que, que solamente se pueden probar en un lugar así, ¿me entiendes? Como, eso es lo que pienso, o sea, siento que Lollapalooza en general también es el único festival que genera un encuentro tan grande como de los trabajadores de la música, ¿cierto? Como que uno va para allá y de repente empecé a ver que están todos, ¿está? Como todos los, los sonidistas, los productores, los músicos, están todos ahí porque somos un medio pequeño y de repente llega este festival que es enorme. Entonces, muy bonito estar ahí. Fue, fue lindo en ese sentido también como lo personal llegar y que el stage manager fuese amigo del sonidista y empezar a sentir esa cosa de que, ok, estamos remando todos para este, para este mismo lugar y que de alguna forma, claro, son instancias que van generando asociatividad también entre todos los músicos que participamos. Muy lindo, linda experiencia. Y a propósito de los músicos eh nacionales, ¿qué te parece la actual escena musical nacional? Me parece, me parece una gran escena y me parece que también falta visibilidad al respecto, ¿no es cierto? A mí me parece como muy, yo viví en España harto tiempo, entonces como en ese contraste me encuentro con cosas como que aquí falta conocer al músico, al artista chileno en general. Incluso gente como consagrada, uno se da cuenta que probablemente como en tu caso también tienes como una vocación musical y de, de, de búsqueda, ¿no? Pero cuando la gente no tiene esa búsqueda, siento que no les llega, ¿cachai? Y como que no, yo vas con celos, me he pasado de gente que me pregunta, oye, pero él no es chileno, ¿no? Como, imagínate, ¿cachai? Es un referente, ¿cómo no vas a saber? ¿Cómo no te vas a enterar? ¿No es cierto? Y siento que es una cuestión, claro, como muy estructural, muy de la educación de nuestro país, y eso hace que tampoco se puedan como reafirmar estas figuras que vienen saliendo ahora, que yo veo colegas increíbles, los que estuvieron en el Lollapalooza este año, el Vicente Ciccuente, el Benja Walker, gente muy, muy buena, pero que, claro, te empieza como a ver esta fuga también de artistas hacia otros lados, porque la industria acá no, no genera eso internamente, ¿no es cierto? Ahora las mismas York que se fueron a México, el Benja, Vicente creo que también está, bueno, se fue hasta Pedro Piedra hace poco, y uno dice como, guau, qué increíble que no, todavía no seamos capaces como de formar una industria local que se exporte, ¿está bien? Siendo un país pequeño, o sea, se entiende que hay una limitación de habitantes, ¿está bien? Como comparé con Argentina, y sí, hay una distancia en la cantidad de personas que pueden ir a un concierto, etcétera, pero siento que se puede poner el foco en exportar música, ¿está bien? Exportar a los artistas, tenemos un talento que es incluso extraño, ¿está bien? Que haya tanto talento en un país tan pequeño, con tan pocos medios, es muy extraño. Entonces, como que está bueno poner el foco difundir, dar a conocer, entender mejor, incluirlo dentro de la educación de las personas, el ir a un concierto, el apreciar lo que alguien está poniendo en escena, ¿me entiendes? O sea, para mí es importante que una persona que sepa que llamé a Joe Vasconcelo es relevante porque es relevante para nuestra música, por eso lo llamé también. Yo estoy diciendo algo ahí, como, hey, es importante que sepamos valorar esas figuras. Claro. Mucho, y tú ya has realizado distintas colaboraciones, pero ¿hay alguien que todavía tengas ese bichito que quieras contactar, como para hacer una próxima colaboración? Ay, sí, me encantaría. Hablando como de una generación mayor, en su momento hablamos con La Palmenia Pizarro, que era como una voz que a mí me encantaría tener en algún momento. En esta canción que le propuse no cuadraba mucho, la verdad era como, se intentó, pero quedamos en hablar como ya para un futuro, hacer algo más personalizado para ella. Pero me encantaría eso, rescatar todas esas voces, ¿sabes? Como todas esas voces de una generación que me parece increíble, y luego, claro, la generación actual, todos los que te mencioné recién, me parece que sería un gusto estar y cantar con ellos, que son muy amigos, y también espero que se dé la instancia pronto. Buenísimo. Y yo sé que debe ser difícil esta pregunta, pero si pudieras definir tu música en pocas palabras, ¿cuál sería esa definición? Mi música, es la pregunta más difícil siempre, mi música es, para mí, si le pongo etiquetas de estilos, rock, pop, latinoamericanos, ¿no es cierto? Como en esas tres palabras, con esas tres palabras me caso, y también me caso con la idea de que sea música ecléctica que cambie cada vez, ¿sabes? Eso para mí es algo muy importante. Espero que este disco sea distinto al siguiente que saque, y que dentro de este disco, cada canción que uno escuche sea diferente. Para mí eso es lo más relevante, como que sea un lienzo de experimentación constante, así que entre menos etiquetas le ponga mejor. Oye, cuéntanos, ¿cómo viene la promoción del disco? ¿Dónde podemos verte, actuar? Sí, mira, ahora mismo estamos difundiendo, el disco va a salir el mes que viene, ¿no es cierto? O sea, difundir de forma digital, o sea que si están en Spotify, en YouTube, en cualquier plataforma de streaming, lo van a poder escuchar. Y en cuanto a como las noticias más concretas y constantes que estoy dando, generalmente las hago a través de Instagram, que es como mi red favorita. TikTok también, me estoy metiendo. Y en cuanto a conciertos, el segundo semestre será un momento de presentación de disco como tal, así que ahí estaré avisando como de los próximos conciertos. Ahora mismo en Santiago tenemos algunas fechas como esporádicas que saldrán dentro de poco, digamos, la fecha definitiva. Buenísimo. Invita a la gente de Empalco, a todos los que te siguen, a que estén atentos a tus redes, para que podamos ver ahí las próximas sorpresas y novedades. Bacán. Pues bueno, toda la gente de Empalco, los invito a que puedan escuchar y seguir la música que estoy haciendo, este disco que se viene hermoso, pero que lo disfruten y lo gocen tanto como lo disfruta hoy. Muchas gracias, Wecho. Gracias a ti, que estén muy bien, Consuelo. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti.